¿Qué pasa con Loll Inclusive? El todo incluido llegó para quedarse e irá en aumento, pese a ser una práctica indebida, pero finalmente legal, por lo que los involucrados, hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios tendrán que aprender a convivir. Para Gabriela Delgado Tiempo, presidente en Cancún de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, el destino se está deteriorando porque se descuidió la triada tradicional, divisa, empleo y desarrollo. Y acota que eso de vino en una baja calidad del destino porque se masificó. Y cite el caso de los llamados super turistas, los que llegan a las playas pero antes pasan a comprar ratas de atún para hacer sándwiches y para tomar su refresco de cola y cervezas. Entonces se empieza a generar el empleo de baja calidad porque al darle tanta importancia al incremento de los cuartos, al incremento de las inversiones en generar y generar habitaciones, entonces se empieza a malbaratar el producto turístico de Cancún y para empezar a atraer más turistas para llenar estos cuartos, bajan las tarifas, entran a competencias desleales. Ese es el turista que está recibiendo actualmente Cancún y para rematar, dice la empresaria, el todo incluido que mantiene secuestrado al turista, que no sale a generar derrama, lo que da el traste con la vocación original del destino que era el propinero. Ahora las propinas las recibe el hotelero vía paquete, todo incluido, y se las da al delegado de los diferentes sindicatos. Entonces esas propinas se reparten y lo que sobra se le reparte a los empleados. Entonces ahí hemos bajado la calidad de vida y el nivel de vida del ciudadano cancunense. Gabriela Delgado considera que mucho tiene que ver la responsabilidad social del empresario y en ese sentido calcula que el All Inclusive ha provocado el cierre de 50% de restaurantes en el municipio y pese a todo llegó para quedarse. Por increíble que parezca el crecimiento de Cancún es paradójico, mientras para unos deja buenas dividendos y excelentes resultados económicamente, para otro el sector laboral, el hotelero, el trabajador de los hoteles, se depaupera cada vez más en su calidad de vida. Al menos esa es la visión de la académica Marisol Vanegas Pérez, directora de la consultora Redes Turismo, quien incluso estima que se ha satanizado al esquema que ofrece todo por un solo pago y vaticina que incluso aumentará su presencia. Y ha sido muy impreciso mucha de la información que se ha dado. En realidad el todo incluido es una práctica legal, es una práctica indebida, pero es una práctica legal y es una práctica producto del desorden. Tiene que ver en origen con una estrategia comercial, con una estrategia financiera, a la cual han llegado muchas empresas y a la cual seguirán llegando muchas empresas. La analista turística reconoce, sin embargo, que afecta muchísimo y que hay que buscar alguna manera de regularlo, porque en un destino del tamaño de Cancún no hay necesidad de tener tantas unidades all inclusive como las que hay. Dice que lo que está haciendo falta es un administrador del destino, que tendría que ser un gran consejo o darle más dientes a una dirección general de turismo, y en ese sentido saluda la posición de la canidad, la canaco, copa mexicana, Sintra. Lo primero que hay que hacer es no pensar que se puede revertir, es decir, no hay vuelta hacia atrás y no tendría por qué haberla. Lo que tendríamos que hacer es pensar en frenar. Yo creo que es correcto lo que están haciendo, tratando de convivir, o sea, con este primer criterio, de que no hay marcha hacia atrás, tratando de convivir ambos sectores me parece muy positivo. En su opinión la comparte el hotelero Juan Carrillo Padilla, también vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Cancún, quien niega que la lucha esté detenida y asegura que nada más está en un stand-by debido a las autoridades federales. Respecto a nosotros seguimos pidiendo que se regule el All Inclusive, una vez más voy a decir que no queremos que se elimine porque es necesario, ya se implantó, bueno, se volvió un mal necesario, que afecta indudablemente a todas las ciudades donde se asiente este plan. El hotelero acusa que la Federación hace mutis a los organismos que demandaron regular el esquema todo incluido porque depaupera la calidad de vida de los trabajadores hoteleros, y es que en una paradoja, el crecimiento provoca pobreza. Y si se pensaba que eso era todo, Eduardo Pañagua Morales, director de la Confederación Nacional Turística en Quintana Roo, señala que no todo es malo ni todo es bueno, pero sí denuncia que hay casos de segregación. Casi, casi en algunos hoteles te asaltan para que des la propina del 15%, o en algunos casos es obligatorio dar la propina a uno y cuando el servicio es malo. ¿Pese a ser incluido? Pese a ser todo incluido. Entonces hay discriminación para los mexicanos y eso obviamente se debe a que ellos creen que los extranjeros dejan más propina. Incluso, el también vocal nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes acusa que hay casos de alimentos en mal estado que han provocado que los huéspedes se enfermen, aunque las quejas se acallan con servicios extras. Al final, el todo incluido es un esquema cuya práctica es legal, pero indebida, de acuerdo con los analistas. Por ello, el sector comercial demanda que se regule para lograr una mejor y sana convivencia por el bien del desnudo. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. Reporto para Notivision, Carlos Águila Arreola.